Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebe tito, a veces bebe rose, borracha toita cantando me conoce Yo sé que no tiene gato a sepal, lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa band, tiene par de envidiosa pero no se la dan Las botellas bajando, la nota subiendo, ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan, sin estarlo pidiendo, muchos hablando mierda y mucha miel la comiendo La noche está pa' pasta y pelea, no juega pelota pero pichea, no vende droga pero to'a el flow se lo capean Se hizo la dentadura, mi sol se la blanquea, la baby siempre linda en un café Eso es normal, eso es rutina, dice que las más, a veces son las más finas Echale premium, le gusta la gasolina, fuma y se pone china, me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la cinco doce, y a la cinco doce, y a la cinco doce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la cinco doce, y a la cinco doce, y a la cinco doce La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar y se la coma enterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees, porque por eso las dejo Un hijo de puta, baby, aunque me hagas el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da hasta abajo en los parís de marquesina Y ya es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganta, el pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las doce Después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a las cinco doce Y a las cinco doce, y a las cinco doce Ella es cinco doce Ella es cinco doce